Otro va a decir que sacaron los queridos cuentas sin ningún tipo de control o contrabalanza. Y ese poder tan concentrado fue siendo fortalecido por actos depresivos contra las luchas de los movimientos populares. Los sindicatos, su función es luchar por las comunicaciones de los federales. Las de las organizaciones de mujeres, su función es luchar por los pueblos necios de las mujeres. Entonces, pasó a tratar de controlar todo. Yo creo que el único sector en donde no logró penetrar, así como él quería, es las organizaciones feministas. Y fueron las primeras que él empezó a recubrir. No hay nada que en el 2007 entraron al movimiento autónomo de mujeres, sacaron las computadoras, toda la información, las ilegalizaron. En el primer año de él, pero él logró hacer un pacto con la gran capital, con las grandes empresas. Y las grandes empresas empezaron a mirar para otro lado. Aceptaron con la gran capital, a cambio de que él dio enorme ventana desde el punto de vista del impuesto, desde el punto de vista fiscal, de sus negocios. Y entonces, realmente fue un periodo donde los supuestos partidos de oposición no dijeron nada, la gran empresa no dijeron nada, una parte de la jerarquía católica no dijeron nada, y eso le permitió ir consolidando ese rendimiento. En el Frente Sandinista, desde 1979, solo ha habido un secretario general. Solo uno. Y desde 1979, el Frente Sandinista solo ha tenido un candidato a la presidencia. En el 84, en el 90, en el 26, en el 2001, en el 26, en el 2011, en el 2017, en el 2021. Solo Ángel Ortega ha sido candidato. Eso es una cosa normal, insana, lo que es. Muestra un cierto nivel de enfermedad. Gracias.